¿Cómo estás? Te saluda tu amigo Mauricio Pérez. Bienvenido a una emisión más de tu programa Pasión por el Evangelio. Me da mucho gusto estar contigo en esta ocasión en que celebramos el domingo 20 del tiempo ordinario y te propongo que entremos en materia. Es un tema interesante el Evangelio de esta ocasión. Son dos enseñanzas fundamentales las que aprenderemos de lo que Jesús quiere compartir con nosotros en la Santa Misa. Así que vamos a comenzar a leer el Evangelio según San Mateo. Recuerda que estamos celebrando el ciclo litúrgico A en el que nos enfocamos principalmente en el Evangelio según San Mateo y como siempre vamos a iniciar poniéndonos en presencia del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio dice lo siguiente. Jesús partió de Genezaret y se retiró al país de Tiro y de Sidón. Entonces una mujer cananea que procedía de esta región comenzó a gritar Señor hijo de David ten piedad de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio. Pero él no le respondió nada. Sus discípulos se acercaron y le pidieron Señor atiéndela porque nos persigue con sus gritos. Jesús respondió yo he sido enviado solamente a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Pero la mujer fue a postrarse ante él y le dijo Señor socórreme. Jesús le dijo no está bien tomar el pan de los hijos para tirárselo a los cachorros. Ella respondió y sin embargo Señor los cachorros comen las migas que caen de la mesa de sus dueños. Entonces Jesús le dijo mujer qué grande es tu fe que se cumpla tu deseo y en ese momento su hija quedó sana. Este es el Evangelio de este domingo 20 del tiempo ordinario en este siglo litúrgico A. Es una pericopa hermosa llena de drama con una historia que va encrechendo hasta que llegamos al clímax de la misma. La historia pues es obvia ¿verdad? Pero mucho se puede aprender cuando hacemos un análisis profundo de la misma. Así que vamos a hacer nuestro ejercicio exegético semanal. Recuerda que el exégesis es la rama de la teología que se ocupa de la interpretación de los textos bíblicos. Y bueno apliquemos la primera regla del proceso de interpretación que consiste en ubicar el texto en su contexto. El contexto inmediato de esta pericopa es la pericopa anterior y la pericopa posterior. En la pericopa anterior nos encontramos a Pedro pidiéndole a Jesús que explique una enseñanza que dijo un poquito antes de que no es lo que entra en la boca del hombre lo que lo contamina sino que es lo que sale de la boca del hombre lo contamina. Pedro le pide a Jesús que le explique esta enseñanza y eso es lo que sucede antes de este pasaje de la mujer cananea que le pide a Jesús que expulse el demonio que está atormentando a su hija. La pericopa posterior habla de numerosas curaciones que sucedieron a la orilla del lago de Galilea. Ese es el contexto inmediato de la pericopa que estamos estudiando en esta ocasión. El contexto amplio, todo esto pertenece al capítulo 15 del Evangelio según San Mateo que nos habla acerca de la iglesia y de las primicias del reino de los cielos. Lo que se vive en estos pasajes del Evangelio según San Mateo son primicias de lo que se habrá de vivir en plenitud en el reino de los cielos y con esa óptica es que tenemos que abordar este pasaje. Pero siempre resulta útil también ubicarnos en el contexto histórico para poder ser testigos de lo que está sucediendo. No solamente para leer desde afuera la palabra de Dios, sino para meternos, para meternos en ella, ser testigos de lo que está sucediendo. Recuerda que hay veces que la gente me dice es que tú nos cuentas el Evangelio como si hubieras estado ahí. Bueno, pues es que hay que meternos en la lectura y te garantizo que si te metes en la lectura del Evangelio, tú también vas a poder contarlo como si tú mismo hubieras estado ahí. Y es lo que queremos ayudarte a hacer aquí en este programa Pasión por el Evangelio. Entonces vemos que el Evangelio dice que Jesús partió de Genezaret y se retiró al país de Tiro y de Sidón. ¿Dónde estaba esto ubicado? Tiro y Sidón pertenecían a Fenicia. Y Fenicia hacía frontera norte con Galilea. Acuérdate que Jesús era de Galilea. De manera que Jesús parte de Galilea, que es territorio todavía judío, es territorio del pueblo de Dios, se va al norte y penetra en un país pagano que es Fenicia. Y dice aquí el país de Tiro y de Sidón. ¿Por qué se hace referencia a estas dos ciudades? ¿Habrá llegado Jesús hasta Tiro y Sidón o simplemente entró pues a las ciudades o a los pueblos fronterizos con Galilea? No lo sabemos. Pero la manera como el evangelista se refiere a este país, y no lo llama por su nombre, no lo llama Fenicia, sino que hace referencia a Tiro y Sidón, es por la importancia que tenían esas ciudades. Recuerda tus clases de historia cuando ibas a la primaria y estudiabas los pueblos antiguos más importantes. Y uno de ellos eran los fenicios, por supuesto. Y recordarás que de las ciudades antiguas importantes, pues había tres que eran de las primeras ciudades verdaderamente importantes. Eran tres. Eran Biblos, Tiro y Sidón. Bueno, pues Biblos, Tiro y Sidón se fundaron al mismo tiempo y esas tres ciudades pertenecían a Fenicia. Y Tiro y Sidón eran las más importantes, sobre todo porque de Tiro y de Sidón, y en especial de Tiro, dependía la economía de Fenicia. Fenicia, los fenicios eran muy buenos navegantes. Ellos supieron construir unas naves para navegar grandes distancias a gran velocidad. Y esto les permitió desarrollar un comercio marítimo muy fecundo, que eso fue lo que hizo que floreciera Fenicia desde un punto de vista económico, su comercio marítimo. Y Tiro y Sidón eran ciudades costeras. Y en especial Tiro era famosa porque lograron fortificarla, lograron construir unas murallas alrededor de la costa para protegerse de los ataques. Eso le daba a Tiro ventaja y le daba fortaleza. Y con lo buenos navegantes que eran, te digo, pues eran muy buenos para el comercio marítimo y así fue que Fenicia fue uno de los países importantes de la antigüedad y que Tiro y Sidón eran de las ciudades importantes. Por eso es que el evangelista hace referencia a Fenicia de esta manera. Fue Jesús al país de Tiro y de Sidón. Lo que es relevante desde el punto de vista bíblico es que es un país pagano. Jesús va allende las fronteras del pueblo de Dios para penetrar en un país donde la gente ya no cree en el Dios verdadero, en el Dios de Abraham, en el Dios de Isaac, en el Dios de Jacob. ¿Por qué es importante eso? En un momento lo vemos. Pero bueno, ya que tenemos el evangelio ubicado en su contexto inmediato, en su contexto amplio desde un punto de vista bíblico, ya que ubicamos este pasaje en su contexto geográfico, pues ya nos es más fácil ubicar o entender dónde Jesús estaba desenvolviéndose en esta ocasión. El siguiente paso en el proceso de exégesis es identificar a los actores. ¿Quiénes son los actores en este relato? Bueno, pues tenemos a una mujer cananea. Los cananeos habitaban en esa región. Ellos eran de Canán, pero habitaban toda esa región precisamente de Fenicia. Entonces está la mujer cananea, está la hija de la cananea, está el demonio que está sometiendo a la hija de la cananea. Están los discípulos de Jesús y está Jesús. Esos son los cinco actores que intervienen en esta narración. Entonces vamos a ver cómo se va desarrollando la narración. Precisamente a través de la interacción de la narración dice que Jesús partió de Genezaret y se retiró al país de Tiro y de Sidón. Entonces una mujer cananea que procedía de esta región comenzó a gritar, Señor Hijo de David, ten piedad de mí. Lo primero que nos llama la atención es la manera como la cananea se refiere a Jesús. No lo llama por su nombre. Le da dos títulos muy importantes. El primero le dice Señor. Lo reconoce como, fíjate, que ni siquiera maestro, no le dice maestro. Pero hay que entender que es una mujer cananea, no es una mujer judía. Esto es muy interesante. Ella no pertenecía al pueblo de Dios. Sin embargo, tiene fe en Jesús y lo reconoce como su Señor. ¿Ves? Alguien que no pertenecía al pueblo de Dios y que lo reconoce de todos modos como Señor y tiene fe en Él. Y el segundo título que le da es todavía más importante porque le dice Hijo de David. Le está dando un título mesiánico. Alguien que no pertenecía al pueblo de Dios está reconociendo a Jesús como el Mesías. ¿Y a qué vino el Mesías? A salvarnos. Esto es muy importante. Esta mujer cananea reconoce a Jesús como Señor y reconoce a Jesús como Mesías. Es decir, reconoce a Jesús como Salvador. Como Salvador. Y así se refiere a Él dándole estos títulos de Señor y de Hijo de David. Es decir, de Mesías. Es decir, de Salvador. Pese a que ella no pertenecía al pueblo de Dios. Porque es importante que lo reconozca como Salvador. Vas a ver en un momento. Ella le dice, mi hija está terriblemente atormentada por un demonio. Lo que ella busca es un exorcismo. Seguramente ella ya había oído de las cosas que sabía hacer Jesús. Si no es que en algún momento dado ella había bajado más abajo a Galilea y lo había visto en acción. ¿Quién sabe si por qué lo vio? ¿Quién sabe si por qué oyó de él? Como quiera que sea, ella le tenía fe. Y cuando lo ve pasar, ve que está en su tierra. Dice, tengo que aprovechar esta oportunidad para que libere a mi hija de este demonio que le está sometiendo. Entonces lo que ella busca es un exorcismo. Pero fíjate cómo va con Jesús. Va con Jesús y dice, pero él no le respondió nada. Se quedó callado. Le ignoró. O aparentemente le ignoró. ¿Verdad? Porque una cosa es ignorar, otra cosa es quedarse callado. Son dos cosas diferentes. Puedes quedarte callado poniendo atención, pero eso no significa necesariamente ignorar. Entonces esto es interesante. Ve cómo el evangelio no dice que vino la mujer, le dijo que liberara a su hija, pero Jesús la ignoró. No dice que Jesús la ignoró. Dice el evangelio, pero él no le respondió nada. Insisto, no es lo mismo quedarse callado que ignorar. Esto es muy importante. Él no responde nada. Sus discípulos se acercan y le piden, Señor atiéndela, porque nos persigue con sus gritos. Como Jesús se queda callado, pero sigue caminando, entonces esta mujer viene ahí detrás. Por favor, Señor, por lo que más quieras, te lo pido. Señor, hijo de David, por favor, libera a mi hija. Hazme caso. Escúchame. Pon atención a lo que te digo, por favor. Y los apóstoles los acadequicio, los gritos de esta. Entonces ellos van a interceder por ella, pero fíjate, no van a interceder por la hija. Ellos lo que quieren es deshacerse de ella y para poder desafanarse de ella le dicen a Jesús. Le dicen a Jesús, Señor, atiéndela porque nos persigue con sus gritos. Los apóstoles actúan ahí movidos por egoísmo para que deje de incomodarnos esta con sus gritos y atiéndela para que se calle y se vaya. Pero Jesús les da una respuesta interesante. Les dice, yo he sido enviado solamente a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. O sea, yo solo vine a bendecir al pueblo de Israel. Yo solo vine a bendecir al pueblo de Dios. Y esta mujer es cananea, no pertenece al pueblo de Dios. Entonces Jesús pues como que está reservando, está reservando la salvación para el pueblo de Dios. Pero entonces cabe la pregunta, si Jesús está reservando la salvación para el pueblo de Dios, ¿para qué va y se mete a un país pagano? ¿Por qué él fue quien se fue a meter a un país pagano? Y lo hizo a propósito. Se fue allí en la frontera norte de Galilea para él meterse en un país pagano donde ya no habitaba el pueblo de Dios. Él fue el que se fue a meter ahí. Entonces, ¿por qué le dice a la mujer? ¿Por qué le dice a los apóstoles eso? Yo vine aquí a, ¿cómo dice? Yo vine, yo he sido enviado solamente a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Eso dice Jesús. Pero que conste que él fue el que se fue a meter ahí. No lo llamaron ni lo invitaron. Él fue el que se fue a meter ahí a título personal. Pero la mujer fue a postrarse ante él y le dijo, Señor, socórreme. Jesús le dijo entonces, no está bien tomar el pan de los hijos para tirárselo a los cachorros. Es una expresión dura de Jesús. Cuando uno lee el texto del original en evangelio, pues no dice los cachorros, dice los perritos. No está bien tirar, no está bien, como dice, no está bien tomar el pan de los hijos para tirárselo a los perritos. Pero ella le responde, y sin embargo, Señor, los cachorros comen las migas que caen de la mesa de sus dueños. Ella le dice, ya sé que yo no soy de tus hijos, ya sé que yo no soy de los hijos de Dios, ya sé que yo no pertenezco al pueblo de Dios, pero me conformo con las migajas. Me conformo con las migajas. Esto denota de esta mujer dos cosas. En primer lugar, una gran fe, una fe tremenda, que incluso es una fe que ella manifiesta, aunque parezca que Dios se le está resistiendo. Pero al mismo tiempo denota una gran humildad. Y es que tienen que ir de la mano. No se puede tener una gran fe si no se tiene una gran humildad. No se puede tener una gran fe si no se tiene una gran humildad. ¿Por qué no? Porque para tener una gran fe se necesita confiar más y más y más y más y más en Dios. Y confiar más y más y más y más en Dios significa confiar menos y menos y menos y menos en mí. Confiar más y más y más en Dios implica confiar menos y menos y menos en mí. En la medida en que yo me creo más suficiente, pienso que menos necesito de Dios. Y cuando me creo totalmente suficiente, entonces lo anulo. Lo anulo porque siento que ya no lo necesito. Y eso no es más que soberbia, es arrogancia. Entonces, en la medida en que soy humilde, comienzo a depender de él más y más y más y más y más y más. Entonces, esta actitud de la mujer denota una gran fe, incluso ante un Dios que parece que se le está resistiendo, pero al mismo tiempo denota una gran humildad, que ella por eso se conforma con las migajas. Ella no viene y le exige, fíjate, no le exige, le pide, le pide y le pide, pues aunque sean las migajas, aunque sean las migajas, con eso me conformo, con eso me basta. Por eso es que Jesús le acaba diciendo, mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla tu deseo. Y en ese momento su hija quedó sana. Ya Jesús ni siquiera tuvo que ir a ver a la hija para exorcizarla. Bastó con la fe de la mujer y con que Jesús lo reconociera para que con eso la hija quedara sana. Ese es el texto del Evangelio. La primera enseñanza de esto es que vemos cómo Jesús realmente, pues como que protagoniza toda esta escena para dejar claro algo. Jesús no solamente vino a salvar al pueblo de Dios. Jesús vino a salvar a todo el mundo. Por eso es que él toma la iniciativa de salir del territorio del pueblo de Dios y de meterse a la tierra de los paganos. ¿Para qué se va a meter a la tierra de los paganos? Precisamente para ir a salvarlos también a ellos. Y en este caso, pues vemos cómo su interacción con esta mujer cananea hace que la intención de Jesús sea cierta. ¿Verdad? Jesús ya toma acción y bendice a una mujer y a la hija de una mujer que no pertenecen al pueblo de Dios. ¿Verdad? Todo este diálogo, primero el silencio de Jesús, luego la respuesta que le da a los apóstoles y finalmente su interacción con la mujer, tienen el propósito de dejarnos ver y de dejarles ver a ellos precisamente que la salvación no está reservada solamente para el pueblo de Dios, sino que la salvación de Jesús es para absolutamente todos, para absolutamente todos. De ahí que el tema de la santa misa, el tema principal de este domingo 20 del tiempo ordinario en el ciclo litúrgico A, sea la universalidad de la salvación. Y es algo que podemos corroborar cuando leemos la primera lectura. Acuérdate que siempre de lo siempre es el tema de la primera lectura es el mismo tema del evangelio. En el Antiguo Testamento, lógicamente que el pueblo de Dios por la alianza que se estableció en el Sinaí, pues ellos consideraban a Dios su Dios exclusivo y ellos se sabían y se sentían el pueblo exclusivo de Dios. Así era. Y así se estableció la alianza y fue lo que Dios mismo les dijo. Ustedes serán mi pueblo, yo seré su Dios. El profeta Isaías comienza a reflexionar y hablar acerca de la universalidad de la bendición de Dios y en dado caso comienza él a hablar de la universalidad de la salvación. Y precisamente en la primera lectura, el pasaje que leemos en la primera lectura en este domingo está tomado del libro del profeta Isaías y dice así, así habla el Señor, observen el derecho y practiquen la justicia, porque muy pronto llegará mi salvación y ya está por revelarse mi justicia. Y a los hijos de una tierra extranjera que se han unido al Señor para servirlo, para amar el nombre del Señor y para ser sus servidores, a todos los que observen el sábado sin profanarlo y se mantengan firmes en mi alianza, yo los conduciré hasta mi santa montaña y los colmaré de alegría en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptados sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Ahí encontramos en el libro del profeta Isaías el tema de la universalidad de la salvación, cuando dice sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptados sobre mi altar porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos, no solo para el pueblo de Israel, sino para todos los pueblos. Y esto pues es lo que corrobora a Jesús o Jesús ya lo hace realidad, precisamente él mismo yendo a tierra de paganos, yendo a Fenicia, yendo al país de Tiro y Sidón y comenzando a bendecir a los paganos, en este caso a esta mujer cananea y su hija. Pero ¿por qué la bendice Jesús? Porque tiene fe, eso es importante, tener fe. La salvación es para todos, sí, es para todos, sí, no solo para el pueblo de Dios, sí, nosotros pertenecemos al pueblo de Dios, sí, pero la salvación no es solo para nosotros, la salvación es para todos, está abierta para todos, es ofrecida a todos, pero a todos los que ¿qué? A todos los que ¿qué? A todos los que observen el derecho y practiquen la justicia, como dice Isaías. La salvación es para todos, pero aunque no pertenezcan al pueblo de Dios, pero a todos los que ¿qué? A todos los que observen el derecho y practiquen la justicia. A los que no observen el derecho ni practiquen la justicia, pues no serán salvados, pertenezcan o no pertenezcan al pueblo de Dios, eso es muy importante. En el caso de esta mujer cananea, ella observaba el derecho y practicaba la justicia, reconocía a Jesús como el Señor, lo reconocía como el Mesías, pero por encima de eso, ella tenía una gran fe, una gran fe, y al tener esa gran fe está practicando la justicia y entonces es que puede ser bendecida, aunque no pertenezca al pueblo de Dios, ¿ves? Y bueno, así como el tema del Evangelio es siempre el tema de la primera lectura, el tema del Salmo siempre es el tema de la primera lectura. ¿Por qué? Porque en la primera lectura Dios nos habla, nos habla Noé, no él directamente, nos habla siempre a través de un intermediario en la primera lectura, ya sea a través de un rey, a través de un profeta, a través de un apóstol, sobre todo en tiempo de Pascua, que leemos los hechos de los apóstoles. Entonces Jesús nos habla, Jesús nos habla a través de un intermediario en la primera lectura, pero nos habla. Pero en la Santa Misa no vamos solamente a oír, cuando uno dice voy a oír misa, en realidad está bien dicho, pero no es algo preciso, porque en realidad en la misa no solo vamos a oír al Señor, claro que es importante escuchar su palabra, pero la Santa Misa no es un monólogo de Dios que nosotros escuchamos, es un diálogo. Entonces en la primera lectura Dios nos habla, nosotros le respondemos. ¿Y cómo le respondemos? Le respondemos con el Salmo. ¿Y por qué le respondemos con el Salmo? Pues porque el que nos habló es Dios y Dios es el infinito. Y nosotros para entrar en diálogo con Dios, si pretendemos hacerlo con nuestras palabras humanas, nos vamos a quedar cortos, nos vamos a quedar cortos. Entonces qué mejor que dirigirnos a Dios que dialogar con Dios usando la misma palabra de Dios. De ahí que entonces le respondamos al Señor, no con nuestras palabras humanas y espontáneas, sino que le respondamos al Señor usando la misma palabra de Dios, tomando palabras de los Salmos. Aparte, bueno, déjame contarte algo más. Importante es que le contestemos a Dios con los Salmos. ¿Por qué? Porque los Salmos son poemas. ¿Y cuál es el lenguaje de los enamorados? El lenguaje de los enamorados son los versos. Entonces en este diálogo de amor que tenemos con Dios, que sostenemos con Dios, pues le hablamos a Dios con palabras de amor. Le hablamos a Dios a través, usando versos, usando poemas. ¿Ves? Porque estamos enamorados, porque es un diálogo de amor. Pero también usamos la palabra de Dios misma que está en los Salmos para responderle a Dios, para responderle a Dios con palabras divinas, aunque nosotros seamos humanos, las tomamos prestadas. Ese es el sentido del Salmo responsorial. Y precisamente te digo que el tema del Salmo es el tema de la primera lectura, para poder responderle. Por eso cuando hay coros, hay coros ahí que hacen lo que quieren siempre. Hay coros que cogen un Salmo que no va al caso y lo cantan porque les gusta la música por lo que tú quieras. Y no debe ser así. Se tiene que leer el Salmo que aparece en el leccionario porque está escogido precisamente para darle respuesta a lo que se le dio en la primera lectura. Entonces así vemos cómo el Salmo de esta ocasión, que es el Salmo 66, es un Salmo que también se refiere a qué? A la universalidad de la salvación de la que nos habló Isaías y que después Jesús hará realidad en el Evangelio. Entonces de ahí que en el Salmo, la última estrofa que leeremos del Salmo, dirá, que los pueblos te den gracias, Señor, que todos los pueblos te den gracias, que Dios nos bendiga y lo teman todos los confines de la tierra. ¿Ves? Entonces ahí está cómo el tema, el tema central de esta misa del vigésimo domingo del tiempo ordinario en el ciclo litúrgico A es la universalidad de la salvación y esa es la primera gran enseñanza. Ahora, el Evangelio nos enseña al mismo tiempo una segunda gran enseñanza. ¿Y cuál es esa segunda gran enseñanza? La fe persistente a pesar de que parezca que Dios no nos haga caso. La fe persistente a pesar del silencio de Dios. Esa es la segunda gran enseñanza porque eso es lo que esta mujer que ni siquiera pertenecía al pueblo de Dios nos enseña con su testimonio. Ella, fíjate, no pertenece al pueblo de Dios y no se cansa de insistir, no se cansa de orar, aunque parezca, o bueno, no aunque parezca, aunque Dios se quede callado. Jesús se quedó callado, no parecía que se quedó callado, parecía que no le estaba haciendo caso, bien que le hacía caso, pero se quedó callado a propósito precisamente para que se desenvolviera todo este intercambio de todo este diálogo y bueno, se pudiera enseñar todo esto. Jesús hacía como que no le hacía caso, pero él estaba más bien callado, más bien callado. No le respondía, pero le escuchaba. Pues ante el silencio de Dios, esta mujer insiste, insiste, insiste. Y después de eso viene una aparente negativa de Dios, una aparente negativa de Jesús. Bueno, yo vine nada más para bendecir al pueblo de Israel. Y ante la aparente negativa de Dios, porque él le está haciéndose el que no la va a bendecir, ella insiste de todos modos, pues aunque sean las migajas, con eso me conformo. Y con eso logra arrebatarle a Jesús la sanación que su hija necesita. Con esa fe que tiene y con esa humildad logra arrebatarle a un Jesús que se queda callado, logra arrebatarle a un Jesús que parece que se está resistiendo, lo que necesita, el favor para su hija. Y eso para nosotros es una gran enseñanza, porque muchas veces también vamos por la vida y vamos atravesando situaciones muy dolorosas. Y por más que oramos, Jesús se nos queda callado, no nos responde. Que no significa que no nos esté haciendo caso, bien que nos hace caso, pero no nos responde. ¿Por qué no? Él sabe por qué no nos responde. Así como él sabía por qué se estaba quedando callado con la cananea. Y que nos queda entonces insistir. Insistir en qué? En la oración. Lo que no nos queda es desanimarnos y dejar de rezar. No. Lo que nos toca es seguir insistiendo. Seguir insistiendo y seguir insistiendo. Y no sé, tal vez lo que le pedimos a Dios sea de este tamaño y Dios se queda callado. Bueno, pues si le estamos pidiendo a Dios algo de este tamaño o de este tamaño o de este tamaño y se queda callado, aprendamos de la cananea y digamosle, pues Señor, esto es lo que yo quiero, pero ¿sabes? Aunque sean las migajas, con las migajas me conformo, con las migajas me conformo, pero con fe y con insistencia y con perseverancia a pesar del silencio de Dios y a pesar de su aparente negativa, a pesar del silencio de Dios y a pesar de su aparente negativa. Pues qué te parece si todo esto que hemos leído, todo esto que hemos aprendido, todo esto que hemos reflexionado, lo ponemos en nuestro corazón y bueno, es muy común atravesar problemas en la vida y es altamente probable, altamente probable que en este momento que estás viendo este programa Pasión por el Evangelio, igual estés pasando por un gran problema y puede ser que igual que a la cananea, por más que has orado, Jesús se ha quedado callado. No te pelees con él, ni dejes de rezar, no le reclames. La mujer cananea, fíjate, su humildad, nunca le reclamó, nunca le reclamó, jamás le reclamó. Ella insistió, 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 insistió. Le dijo, aunque sean las migajas. Bueno, puede ser que tú estés en una situación igual y que Dios se te quede callado. ¿Qué te parece si con esta idea en mente y en medio de la gran necesidad que tengas en tu vida o atravesando el problema tan grande por el que atraviesas en este momento ante un Dios que se queda callado, ¿por qué no hacemos juntos una oración a ese Dios que cuando más lo necesitamos no nos responde? Te invito a que, como siempre, por un momento cierres tus ojos, pongas tu mano sobre tu corazón y en tu interior, hagas eco a estas palabras. A veces, cuando llega la aflicción, miro al cielo y trato de escucharte Dios. Y tú callas, no respondes a mi clamor. Pareciera que ignoras mi dolor. Te pregunto muchas veces dónde estás. Te pregunto hasta cuándo mi angustia pasará. Te pregunto insistente, mi Señor, hasta cuándo me bendecirás con tu favor. ¿Por qué tardas, Jesús bueno? Prometiste estar conmigo en la aflicción. Mientras callas, yo en ti espero. Más ven pronto, Redentor. Ya no hay fuerzas. Tengo miedo. No hay amigos ni parientes donde ir. Estoy solo. No hay salida. Necesito tu presencia. Ven a mí. Ya no calles que te necesito. No te escondas en las horas de aflicción. No te tardes en mi auxilio. Ven pronto, Señor. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te agradezco tu compañía en este tiempo en el que juntos hemos reflexionado y aprendido acerca de la palabra de Dios. Te pido que si te ha gustado este video, por favor, digas me gusta, tanto en Facebook como en YouTube. Por favor, di me gusta para darle relevancia al video y que la gente lo pueda descubrir con mayor facilidad. Y ayuda a que la gente sepa de este programa compartiéndolo a través de tus redes sociales para que más y más personas conozcan del programa y este programa les ayude, así como te ayuda a ti a conocer más acerca de la palabra de Dios y a sentirte más cerca de Dios cada vez a través de comprender su palabra. Recuerda que tenemos una cita todos los días a través del programa Semillas para la Vida, que puedes escuchar en tu estación de radio católica o que puedes escuchar a través de nuestro sitio semillasparalavida.org y recuerda también que te espero el próximo fin de semana para seguir aprendiendo juntos acerca de la palabra de Dios aquí en tu programa Pasión por el Evangelio. Que Dios te llene de bendiciones y sé tú mismo una bendición de Dios para los demás. Apasionate por nuestra fe. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.